Será hasta después de las elecciones cuando se designe al nuevo secretario general del Partido Acción Nacional. Esto luego de la sorpresiva renuncia de Domingo Baena Corbalá al partido, dijo el vocero del PAN, Juan Manuel C. Rodríguez. En los próximos días se tendrá que convocar a los órganos internos para que se apruebe la propuesta que realiza el presidente estatal acerca del secretario general. ¿No podría ser el secretario general? No, no, estamos nosotros concentrados en la elección del domingo, estamos concentrados en toda nuestra estructura, tenemos 100% de casilleros, nuestro ejército electoral está por primera vez en la historia del partido al 100% en Veracruz y en eso estamos. ¿Será después del proceso electoral? Posterior al proceso electoral. Señaló que la salida de Domingo Baena a escasos días de la elección fue sorpresiva para los panistas, pues desconocen los motivos y más cuando él fue uno de los que votó a favor de que fuera Miguel Ángel Yunes Linares el candidato por la coalición. Los elementos están a la vista, él votó a favor de la candidatura de Miguel Ángel Yunes, durante toda la campaña a través de sus redes sociales ha manifestado su apoyo a la coalición y cuatro días, cinco días antes de la jornada electoral manifiesta esta renuncia pública, dejamos que la gente saque sus propias conclusiones. En ese sentido explicó que será la comisión permanente y el consejo estatal del partido quien designe a alguien, informó para OYTV, Telmetzel Miranda.